Música ¡Ey! ¡Muy bien gente! ¡De aviario C! Bienvenidos a un vídeo muy especial Bienvenidos a la presentación de nuestros nuevos integrantes del aviario Como veis por aquí, ¿vale? Gente, 4 pedazos de canarios Ahora os diremos más o menos mutuaciones Os diremos lo que tenemos pensado hacer con ellos Pero hoy toca darles la bienvenida a estos 4 pájaros donde nos hemos gastado más de 100 euros La verdad es que es una barbaridad De hecho, con estos pájaros y uno que tenéis arriba que no os vamos a enseñar nos hemos gastado más de 115 euros y con otros accesorios que creo que eran 4 bañeras o 3 bañeras pues aún más, 130 euros casi Así que ha sido una inversión buena, buena, buena Ahora os hablaremos Tenemos aquí 2 machos y 2 hembras Como veis están muy alterados Y ellos venían Coge un momento la cámara Ellos venían en unas en unas cajitas iguales a estas como veis muy pequeñas donde apenas tienen sitio ¿Vale? Y nosotros lo que hicimos pues fue pasarlos a todos al transportín Nos llamamos ya al transportín y cuando llegamos al coche nos pasamos a todos ahí al transportín porque si no pues estaban muy apertados apenas podían respirar y nada haremos hoy lo diario lo que hay que hacer tenemos que cortar algunos las uñas Tenemos por aquí el kit para los nuevos pájaros Comentaros que estarán en esta jaula ¿Vale? Una jaula de 60 estarán unos días aquí simplemente para comprobar que no venga con nada malo que no venga con ninguna enfermedad en una especie de cuarentena aunque básicamente están en el aviario Tenemos dos machos y dos hembritas dos parejas de canario No van a estar separados porque básicamente venían juntos Eso sí después sí que estarán separados como veis vienen muy estresados vienen de un viaje bastante bastante largos bueno bastante bastante largo y no vamos a esperar más el primero lo vas a coger tú ¿Vale? Cuidado que antes que se nos escane tenemos tenemos ya la primera podría decir sí que es una hembra la hembra más espabilada y es enana miradla esta es una bruna diría yo a ver se ha caído una fotito como puedas mucho se mueve esta hembra un momento tenemos el aro de luz un momento más para aquí para el medio y tú te puedes acomodar mejor ahí como la veis hay que cortar el piquito un poquito ¿Vale? vamos a hacer pues lo que les hay que hacer ¿Vale? es una hembra bruna muy bonita amarilla y hay que pues intentar hacerlo con mucho cuidado miren como ataca la pinza cortar un poquito el pico ¿Vale? ya que vienen con el pico muy largo vienen de un lugar donde no tenían palos nada para desgastar un poquito mucho mejor ahora vamos a verle las alitas a ver que a ver que que preciosidad de pájaro están mudando no es recomendable comprar canarios cuando están mudando pero que preciosidad y si lo vemos aquí a la luz lo vamos a ver aún mejor este toque canela del bruno precioso que animal más bonito bueno se está estresando bastante normal vamos a revisarlo entonces por detrás las paticas las lleva bien vemos que pues tiene algunas uñas demasiado largas las vamos a intentar cortar más o menos bien ¿Vale? esto es para mí siempre es un momento tenso porque pues esto hay que hacerlo con cuidado ¿Vale? básicamente está Tony con los pájaros y yo grabando no podéis hacer las dos cosas a la vez porque lo importante es el pájaro ¿No? ya os digo estos pájaros venían de entre comillas un lugar donde no mira aquí le falta una uñita mira no nos hemos dado cuenta pero esto puede ser pues por dos cosas a ver bueno parece que le está saliendo ¿Vale? le está saliendo no debería tener problemas ¿Ha podido tener alguna pelea o algo? sí mira si veamos que las uñas las tiene no en forma de garra ¿Vale? eso es básicamente por mala desgastación ¿Vale? no son capaces ellos con los palos que tenían de hacer que la uña se la mojamos le limpiamos un poquito uff si tenemos que hacer esto con todos los pájaros el uña se va a hacer eterno depende ¿No? nos fijamos un poquito hay que cortar las uñas bueno mira esta no la tiene tan larga de hecho bueno gente vamos a cortar y cuando terminemos de cortarle las uñas volvemos bueno ya le hemos cortado las uñitas que le hacía falta le hemos echado una buena desinfectada le hemos y bueno ha tenido su mantenimiento y ya va a ser la primera nueva integrante del aviario a ver ahí miradla que bonita gente que preciosidad yo os digo hoy la cámara no quiere enfocar no se porque tiene mal día bueno ahora está mojada vale está fea vamos ya con los siguientes pájaros así que ahora le voy a dar la cámara a Tony cuidado que están muy espabilados vale y bueno la hembra es una bruna por si os lo estáis preguntando a ver vamos a enseñar ahí más o menos como los coges ah no me coge la mano así voy a bajar el transportín mejor me es más fácil que el salpío no sé si cerrará la puerta bien bueno no creo que se escape por ahí vale este pájaro gente tiene un pequeño problemilla que ya nos hemos dado cuenta pero que bueno esperamos que no sea nada grave ha podido tener una pequeña pelea bueno nos vamos a subir aquí fijaros en lo que lleva en la cabecita vale lleva una pequeña heridita o sea no llega no llega a hacer herida y le están saliendo ya los cañones pero ha podido tener alguna pequeña pelea no le voy a echar ni o sea ni agua oxigenada ni betadine ni nada básicamente porque no no tiene herida vale simplemente le faltan unas plumitas así que no merecería normalmente eso suele ser pues por el picaje no pues por peleas o cualquier cosilla vamos a vernos por aquí lo primero que voy a hacer si es verdad vamos a empezar por por desinfectarlo simplemente eso sí este es un pájaro que ya ha empezado la muda esta canaria yo me atrevería a decir que aún no ahí se sube el palito ya la primera que bonita es esa esta lleva las patas bastante sucias vale por lo tanto aquí tenemos agüita para mojárselas y también hay que revisar si tiene placas que es algo bastante me lo voy a pasar de mano que me es más fácil así vemos que lleva anilla del año pasado miradlo anilla lo que vendría siendo roja le vamos a mojar ahí un poquito la pata bueno la naranja mirad no le veo placa no le veo nada grave las uñas las lleva bastante bien le vamos a mojar un poquito las patitas esto si no es necesario no lo hay que hacer vale pero en este caso esa pata se la tienes que limpiar mejor ahí está la nuda ya eh piando a ver si se animan los canales que nosotros teníamos ya que desde la muerte del mosaico pues ahí vale bueno gente vamos a hacer un pequeño corte y seguimos ya después ya lo tenemos totalmente con su manicura hecha entonces ahora sí va para adentro mojadito vale este ganchito en teoría tiene que cantar bien los píos como tienen pues genética de timbrado mucha genética de timbrado porque básicamente los píos salen un timbrado con no sé no sé que tampoco cuál es el cruce pero tiene genética de timbrado entonces pues en teoría debe cantar muy muy bien vamos ya con otro más vamos ya ahora si quieres mira te pones tú de ese lado y yo de aquí para que puedas enseñar ahí un poquito uy si es el timbradete el timbradete este es el lo que sería el timbrado vamos a verle sus plumitas vamos a ver se parece mucho a una hembra que tuvimos nosotros pero esta este no mira estamos dando pluma veis estas son las nuevas plumas a ver estas que llevo aquí arriba son las nuevas plumas y aún tiene las viejas vale así que esperemos que aquí mude bien vamos a empezar como siempre desinfectándolo precioso ahí lo habéis visto y pues vamos a hacer lo mismo que con el resto así que os avisamos cuando terminemos bueno gente por aquí lo tenemos ya precioso este pájaro precioso un timbradito este si que tiene que cantar bien 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 vale a mi yo tenía muchas ganas de tener timbrados y esto pues nos permitirá sacar timbradillos vale con esta ya nos llevamos el transportín para abajo esta es grande mira es grande pero aparte está rara vale este pájaro vamos a revisarla bien yo creo que a esta es sobre todo la razón por la que ponemos vitaminas no sé de que año es anilla verde si es una anilla rara yo no sé si es verde o lo que es no lo termino de de saber se me cae la tapita esta hembrita es preciosa vale o sea es una opala amarilla opala amarilla y algo más miradla miradla es que es preciosa vale no enfoca preciosa gente preciosa está intentando morder primero de todo gente no la voy a desinfectar ahora al principio nos vamos a fijar primero de todo en sus patitas mira anilla cuidado con la aguita la voy a coger bien ahí uff a este se que le toca manicura y todo tiene dos anillas vale anillo una anilla marcadora y después ya una anilla verde vale mira de que año es creo que es del del 20 de que año del 20 20 España pone es donde pone España 22 es el 22 ah bueno 22 es de este no porque el 22 es la naranja no pero cambia cambia a veces a veces cambia es normal pues vamos a hacer lo mismo que con el resto y ya os comentaremos más sobre esta hembra bueno gente hemos estado mirando y creemos que este pájaro pues es ya más viejo que todos los que tenemos aquí estos tienen de 1 o 2 años y yo creo que este ya tiene sobre 3 o 4 se nota más corpulenta más viejita no está tan activa pero bueno sigue siendo un buen pájaro para criar un muy bonito y le hemos tenido que curar un poquito sus patitas ya que tiene algo de placas lo que puede ser también algo también por la edad también nos indica eso el resto pues ella está activa mira como intenta picar y y nada se va para ahí le tenemos que estar dando alguna curita más a lo mejor en las patillas pero si os fijáis antes tenía las uñas muy muy largas y las tuve que cortar muchísimo porque de verdad las tenía muy muy largas ahora va ya con sus amigos las voy a dejar aquí en el palito me recuerda mucho a una hembra que tuvimos nosotros la que falleció en el antiguo aviario no sé creo que va a ser algo parecido va a ser la dominante esta es una hembra corpulenta y yo creo que es muy buena para mezclarla con nuestro machito Fifer que también es un macho Fifer no Fifer bastante corpulento y miradla bueno ya se le ve mejor antes el transportín estaba muy apagada en un rinconcito no sé que le habría que le ha pasado supongo que siempre será por el estrés a lo mejor tenemos que mover este palo un poquillo más ya que veo que a lo mejor se rozan lo que es un poco la jaula y tampoco me interesa ¿no? pero bueno ya veis que los otros están perfectamente bueno ahora los dejaremos un ratito que inspeccionen la jaula este la herida la entre comillas herida de la cabeza se lo estaremos vigilando está bastante bien mirad tan timbradito que bonito que está bueno el otro es un pío ¿vale? miradlo que bonito este es precioso pero bueno la embrita la embrita yo creo que ha sido la la joyita muy bonita mira la vais a ver ahí ahí no no tengo nada chiquitina además es bastante tranquila ¿vale? te quería hacer ahí también alguna fotillo y ahora nos vamos a alejar vamos a poner ahí eso vamos a ver si suben a los palos y bueno gente este ha sido un vídeo que nos ha costado pues mucho conseguir ya que si no hubiera sido por una ayuda que nos han hecho nuestros familiares no hubiésemos podido comprar esto y algo que acabáis de ver aquí arriba espero que no se haya visto mucho ¿vale? mirad ya está comiendo por ahí mirad ya está comiendo hombre tienen que tener hambre llevarán 4 o 5 horas en el transportín a lo mejor no tanto pero ya llevan un cachito en próximos vídeos ya veréis como arreglamos todo el aviario pasan aquí unos días en cuarentena veremos que tal avanza el sangrita el resto me parece que ya están bastante bien y dejaremos que muden y que estén a tope pero bueno los tendremos a todos vigilados unos días mirad también comiendo pase de cría ojo que bonitos que bonitos y nada gente pues sin más sin nada más seguiros esperamos que os haya gustado el vídeo y ahora sí nos vemos en un próximo vídeo ahí ya están comiendo